Cerca, y cuando escuchas cerca, hasta muy lejos, ándale, entonces si escuchan desde lejos Ay, mi hija Tienen tipo Patitas pa' que la quiero Tienen tipo para correr o a ganar la primera Biblia 50 Ya ves, te están agradeciendo, te están agradeciendo, eh Beto, ¿está bien? Toma tus ansiolíticos, no te preocupes, es más, yo te recomiendo Bueno, mañana vas a trabajar, entonces tómate tu cuartito de Díazepan Para que puedas dormir bien y no tengas quesadillas, digo pesadillas Mientras no salgan de su área de protección de su cama Bueno, es más Beto, una recomendación, si no quieres que la bruja o los espectros te hagan algo Agarra el salero y vacilo, dándole la vuelta a toda la cama Para que estés protegido como las brujitas blancas con sal Un saludo a Manfred que también la tenemos aquí conectada Ay, no te preocupes amiga, recuerden chavos que nos pueden escuchar en un podcast Bueno, se queda grabado esto como podcast Lo pueden escuchar posteriormente si no lo escucharon completo Les recomendamos que nos regalen un like El like se encuentra si están en el teléfono escuchándonos Al ladito de la imagen donde está la imagen de lo que trata el programa En la parte de abajo se encuentra el globito en el cual puedes entrar al chat Y al lado del globito se encuentra el corazón con el que nos dan un like O si estás en la página de internet desde tu computadora Abajo de la banda en donde se va viendo la transmisión Se encuentra el lecho para que puedas compartirla en las redes sociales Y también el corazoncito para que nos regales tu like Compártanos en sus redes sociales Así podemos llegar a cada vez más gente Si les gustó Con todo gusto Y bueno La próxima semana estaremos hablando Pues porque ya nos toca Si ya gente nos toca Nos toca Nos toca La próxima semana ¿Qué días? No También estoy perdido amigo Estamos perdidos O sea Me toca el día 22 22 y 29 Bueno la próxima semana estaremos hablando de un tema Pues algo a lo mejor sexoso Cachondo Para quitarles el mal sabor de boca O a lo mejor de las nuevas películas No Saben que Vamos a hablar de películas Porque hace mucho que no hago un programa de películas Con las nuevas que van a salir Y las nuevas tendencias que hay Y para el día 29 Ese sí Les advierto El día 29 Nos va a tocar igual que el año pasado El día Pues un día antes del día del niño El año pasado me tocó transmitir el mero día del niño Y vamos a hablar De los nuevos niños mayores ¿A qué se viene esto? Al hecho de que Alguien comentó O hay un meme muy famoso Donde dicen En mi época Había Dragon Ball Y no sé qué Ahora soy grande Soy adulto Y no puedo madurar Porque existe Dragon Ball Super O sea Vamos a hablar De la diferencia De todo lo que hemos visto O de todo lo que hemos vivido Desde niños A la época actual Espero que se me acompañen Incluso Ese me gustaría que tuviera aquí A varia gente Que nos está acompañando Para que pudieran Darme su opinión Vamos a organizarlo Y si quieren sumarse Conmigo El día 29 Para que hagamos Este programa juntos Con todo gusto Aquí los voy a tener De invitados Así como tuve hoy El placer de tener a Iván Gracias Y bueno Chavos Recuerden Mañana es día lunes Hay que ponerse las pilas Empieza la semana laboral Salgan temprano De su casa Va a haber tráfico Van los niños a la escuela Y bueno Está bien Pati Haré lo posible De asistir Porque sábado Tendré que ir saliendo De mi trabajo Me están imitando Una fiesta Es más Tenemos fiesta En casa de Pati Para toda la comunidad Y luego posteo Donde es la dirección Para que lleguen Este Ay Se me salió Lo pensé O los dije Ups Y bueno Los veo la próxima semana Chavos Hablando de películas Tengan un bonito Inicio de semana Nos vemos Iván Hasta luego Cuídense todos Y Tengo la sorpresa De lo que es el Para Bueno Esperemos ver la imagen Que nos va a crear Iván Para el próximo aniversario De Pride Radio Que bueno Todavía le falta tiempo Pero la está diseñando Y bueno Yo los dejo Pórtense bien Háganlo mal Diviértanse mucho Y si se portan mal Háganlo bien Sigan mi consejo Y llegarán a viejos Y duerman con la luz prendida El día de hoy Si Es más Si tienen algún peluche Beto Abrácenlo O quítenlo Nada más recuerden Que no sea un pitufo Que no sea un furby Porque los pitufos Mataban a los niños O un pequeño elfo Los furby Son como los Este Los gremlins Y Eso de que hablen A la mitad de la noche Pincho son muy lejos Y sin pilar Si Si Tenía pilar Que yo maté Este Y bueno Ya después estaremos hablando Si les gustó este En otro programa más Yo los dejo Soy su servidor Ángel Héctor Tengan un excelente Inicio de semana Chao Chao Estás escuchando Pride Radio Visita nuestra página de internet Y ponle play Los 375 días E infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero Visita www.prayradio.com.mx Síguenos en Twitter Como Arroba Pride Radio MX En Facebook Pride Radio México E Instagram Arroba Pride Radio MX A partir de este instante Pride Radio Cierra su transmisión Agradeciendo tu permanencia Te esperamos en nuestra próxima emisión Pride Radio La Radio Diversa ¿Qué? Agradeciendo tu permanencia Y T L Gracias.